Tenemos comunicación telefónica desde Corriente con el profesor Mauricio Bellone, un gran amigo. Mauricio querido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días querido Manu. Bien, bien. La verdad que sé que tenés poco tiempo porque estás full con la capacitación, con esta cuarta jornada impecable, lo referido a la preparación física. Contame cómo viene todo y cómo se está desarrollando. Bueno, la verdad que se está desarrollando de una manera realmente increíble con muchos participantes, alrededor de más de 150, 200 inscritos, no solamente de Argentina, sino también de otros países, así como Panamá, Ecuador, Chile, Paraguay. Y bueno, la verdad que estamos muy ansiosos, pero va a ser algo realmente magnífico e increíble a la vez. Sí, sí. ¿Hoy estaría empezando a las 18 horas, Mauricio? Hoy va a estar comenzando a las 18 horas sobre la temática del entrenamiento del adulto mayor, con Marcelo Moro, comenzando, luego Susana, y va a culminar la jornada, Mateo Rosé. Ajá. ¿Tocará el acordeón Mateo Rosé, el acordeón recreativo que tiene, que siempre hace bailar a todos? Y le vamos a pedir para el cierre de la jornada que nos haga un tema. Sí. Creo que no hay necesidad de pedirle, porque seguramente que dentro de la capacitación, en la parte de animación, va a cantar y va a tocar su acordeón como siempre, ¿no? Porque eso es habitual de su temática, porque a donde está, un día le hice un Instagram vivo, y bueno, tenía un poquito de problema de internet, pero ahí nomás se puso a tocar su acordeón, ¿no? Porque es lo que le acompaña en todos los países. Estuvo en Alemania, estuvo en varios países, Brasil, Paraguay, México, muchos países anduvo, Mateito, ¿no? Sí, no, Mateo, un gran referente, no solamente, sino también ha escrito libros, donde presentó en Italia. La verdad, para mí, como te dije a veces anterior, es un honor, sobre todo hacer este tipo de jornada, en que no nos damos cuenta, pero a la hora, en la realidad, es lo que marca la diferencia. No solamente la calidad y el sorteo que tenemos, sino la cantidad de público que ya está inscrita. Agradecerles a todos los que ofician el evento, que hacen posible que nosotros podamos realizar este tipo de eventos. Así también como a la Secretaría de Deportes de la provincia, a nuestro director, perdón, secretario, Jorge Perríguez, y la verdad que es un honor, un placer, y saber que lo que estamos haciendo tiene significado. Sí, sí. Mauri, querido, felicitaciones. Solamente queríamos hablar con vos un ratito acá para que nos pueda comentar, y seguramente que cuando termine la jornada y en la semana vamos a hacer un Instagram vivo para contar las experiencias y contar la participación y seguramente el tremendo éxito que va a tener esta cuarta jornada. Así es, Mario. Gracias. Gracias a vos también por estar siempre acompañando todos estos eventos. Y para mí también va a ser un honor poder compartir con vos el Instagram. Estamos todos. Siempre se espera en posición. Gracias, hermano. Dale, dale, Mauri, te dejo trabajar porque sé que está a mil, un gran cariño, y sabés que lo que me necesite podés contar conmigo. Mi teléfono está disponible para que te pueda ayudar en lo que sea, ¿eh? Gracias, gracias, hermano. Saludos a toda la audiencia y al gran programa que tenés. Saludos a la familia también. Dale, dale, muchas gracias, ¿eh? Así lo escuchamos a Mauricio Mellones de Decorriente organizando la cuarta jornada de preparación física donde van a estar participando entre 150 y 200 personas, 200 profes de educación física de Argentina y de otros países también. La verdad que un verdadero éxito. Muchísimas gracias a Mauricio por atendernos. Un segundito.